TANTA MUERTE No puedo creer que Arthas haya podido hacer esto ¡Haina! ¡Haina Proudmoore! ¿Lor Uther? Ah, Haina, pensé que podría encontrarte aquí ¿A dónde ha ido, niña? ¿A dónde ha llevado Arthas a su ejército? Vino a mí antes de partir, le rogué que no fuera Le dije que parecía una trampa ¿A dónde? ¿A dónde? Northrend Ha ido a Northrend para dar caza a Malganys ¡Maldito sea! Tengo que informar al rey Terenas No seas muy dura contigo misma, niña No has tenido nada que ver con esta... Cornicería Los muertos de esta tierra permanecerán inmóviles por el momento Pero no te dejes engañar Tu joven príncipe solo encontrará la muerte en el frío norte ¿Tú? Arthas está haciendo lo que cree justo Por encomiable que eso sea Sus pasiones serán su perdición Ahora te toca a ti, joven hechicera Tú tienes que llevar a tu gente al oeste A las antiguas tierras de Kalindor Solo ahí puedes combatir la sombra Y salvar este mundo de la llama Esta tierra está abandonada de la mano de la luz, ¿verdad? Apenas se ve el sol Capitán ¿Están aquí todas mis fuerzas? Casi Solo hay unos pocos barcos que... Muy bien Nuestra prioridad es establecer un campamento de base con defensas adecuadas No podemos saber qué nos aguarda allí fuera, en las sombras No es necesario hacer una reverencia Por supuesto Claro Un plan sólido Por el honor Ha llegado la justicia ¡Claro! Por supuesto ¡Claro! ¡Claro! Por supuesto ¡Claro! Por supuesto Un plan sólido ¡Claro! Por supuesto Por supuesto. Un plan sólido. Claro. Un plan sólido. Claro. Por supuesto. Claro. Un plan sólido. Trolles de hielo. Sabía que estarían al acecho en este páramo helado. Un plan sólido. Por supuesto. Por mi padre, el rey. Un plan sólido. Claro. Un plan sólido. Por el honor. Siente mi cólera. Claro. Por supuesto. Por el honor. Estúpido villano. Un plan sólido. Por supuesto. Un plan sólido. 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 La luz es mi fuerza. Por el honor. Claro. Por supuesto. Por el honor. Un plan sólido. No es necesario hacer una reverencia. Por el honor. ¡Ah! Una mina de oro. Estableceremos aquí nuestra base. ¡Nos atacan! ¡A cubierto! Por todos los demonios. Vosotros no sois muertos vivientes. Estáis todos vivos. ¿Muradín? ¿Muradín Bronzeber? ¿Eres tú? ¡Maldita sea, chico! Nunca hubiera imaginado que fueras tú el que vendría a rescatarnos. ¿Rescataros? Muradín, yo ni siquiera sabía que estabais aquí. Es lo mismo, muchacho. Necesito tu ayuda. Mis compañeros y yo fuimos atacados y nos separamos. Me vendría bien cualquier ayuda que pudieras darme. Te daré toda la que pueda, Muradín. ¡En marcha! Un plan sólido. Eres bastante lento para ser un humano, ¿no crees? Así es más parecido. Lucho por la luz. Soy el tirador que buscáis. Eres bastante lento para ser un humano, ¿no crees? La hora de viricomanía. Así es más parecido. Sí, Milo. Muy bien. Eres bastante lento para ser un humano, ¿no crees? Vamos a ello. No es necesario hacer una reverencia. Lucho por la luz. ¡Otro bajo! No es necesario hacer una reverencia. ¿Más trabajo? Eres bastante lento para ser un humano, ¿no crees? Hagámoslo. Así es más parecido. Hagámoslo. La luz es mi fuerza. Construye más granjas. ¿Qué es eso? No es necesario hacer una reverencia. No es necesario hacer una reverencia. Por el honor. Un plan sólido. ¿Hay algún peligro? Por el honor. ¿Qué deseáis? No es necesario hacer una reverencia. Por supuesto. Por supuesto. Un plan sólido. Por supuesto. Por el honor. ¡Claro! Edicacio terminado. ¿Qué? Muy bien. La luz es mi fuerza. Un plan sólido. ¡Siente mi cólera! Vamos a ello. Lucho por la luz. La hora de jiricomanía. ¡Claro! No es necesario hacer una reverencia. No es necesario hacer una reverencia. Edificio terminado. ¿Qué es eso? Bien. ¡Ah, eres tú! No es necesario hacer una reverencia. Estoy listo y a la espera. La luz es mi fuerza. Un plan sólido. Claro. ¿Qué? ¿Hay algún peligro? Por el honor. ¡Atacan con nuestras fuerzas! No es necesario hacer una reverencia. Edificio terminado. Por supuesto. Claro. Se necesita más madera. ¿Más trabajo? ¿Qué? Entonces allá voy. A trabajar. Cerrado y cargado. ¿Cuál es el plan de vuelo? A trabajar. ¿Qué es eso? Edificio terminado. Bien. La luz es mi fuerza. Edificio terminado. ¿Más trabajo? Investigación finalizada. Entonces allá voy. ¿Hay algún peligro? Un plan sólido. Por el honor. Por supuesto. No tienes remedio. Estúpido villano. Edificio terminado. Edificio terminado. ¿Sí, Milo? ¿Qué? Sí, mi señor. No es necesario hacer una reverencia. Siente mi cólera. Siente mi cólera. Investigación finalizada. Por el honor. Un plan sólido. Claro. Por supuesto. Un plan sólido. ¿Qué necesitas? Sí. Es hora de irse. ¿Hay algún peligro? ¿Qué te preocupa? La luz es mi fuerza. Por supuesto. Por el honor. Claro. Por supuesto. Actualización completada. Por mi padre, el rey. Claro. Son ellos. Y los muertos vivientes todavía les están atacando. En marcha, entonces. Esos enanos necesitan ayuda. En marcha, entonces. Siente mi cólera. Por el honor. Por mi padre, el rey. Ataca con nuestras fuerzas. ¿En qué puedo servir? De lo mejor que pueda. Por Lord Aero. ¿Qué deseáis? Ataca con nuestras fuerzas. Actualización completada. No es necesario hacer una reverencia. ¿Qué desbastamos de esto para ser humano? ¿No crees? ¿Sí, señor? No es necesario hacer una reverencia. Por Lord Aero. ¿En qué puedo serviros? Me siento honrado. Bestia estúpida. No es necesario hacer una reverencia. ¿Qué deseáis? De lo mejor que pueda. No es necesario hacer una reverencia. Cerrado y cargado. Lucho por la luz. Atacan con nuestras fuerzas. No tienes remedio. Sí, mi señor. No es necesario hacer una reverencia. ¿Qué es eso? Muy bien. Cerrado y cargado. No es necesario hacer una reverencia. No es necesario hacer una reverencia. La luz es su fuerza. Por mi padre, el rey. ¿Hay algún peligro? Un plan sólido. Por el honor. ¿Tenéis un objetivo? Lucho por la luz. Estoy listo y a la espera. Por supuesto. Ha llegado la justicia. Eres bastante lento para ser un humano, ¿no crees? Edificio terminado. ¿Más trabajo? Atacan con nuestras fuerzas. Entonces, hoy no es necesario hacer una reverencia. Estoy listo y a la espera. Así es más parecido. Lucho por la luz. Lucho por la luz. Un plan sólido. Claro. No es necesario hacer una reverencia. Edificio terminado. ¿Qué? Muy bien. Bien. Muy bien. La luz es mi fuerza. Por el honor. Un plan sólido. Claro. Claro. Por el honor. Claro. Edificio terminado. Investigación finalizada. Un plan sólido. ¿Hay algún peligro? Por supuesto. Por el honor. Aquí debe de estar escondido Malganis. Quiero ver esa base a tierra. Sí, señor. Es hora de irse. Ya me ocuparé de eso. Danos un objetivo. Lo haremos en un pispás. Investigación finalizada. No es necesario hacer una reverencia. Edificio terminado. ¿Qué necesitas? Vale. Se necesita más madera. La luz es mi fuerza. ¡Hola! Has elegido bien. ¿Tenéis un objetivo? Edificio terminado. ¿Hay algún peligro? ¿Qué necesitas? Lucho por la luz. Sí, mi lo. ¿Hay algún peligro? ¿Dónde quieres que nos pongamos? Actualización completada. La luz es mi fuerza. Sí, señor. Danos un objetivo. La muerte se sirve siempre en plato caliente. ¡Están muertos! Lucho por la luz. Eres bastante lento para ser humano. ¿No crees? La hora de viricomanía. Tienes bastante lento para ser más fuerza. ¿Lo crees? No es necesario hacer una reverencia. Por supuesto. Por el honor. ¿Dónde quieres que nos pongamos? ¿Tenéis un objetivo? No es necesario hacer una reverencia. ¡Dispara a matar! No es necesario hacer una reverencia. Por supuesto. ¡Hola! La luz es una fuerza. ¡Claro! ¿Hay algún peligro? Estoy listo y a la espera. Vamos a ello. Danos un objetivo. Soy el tirador que buscáis. ¿Qué está ocurriendo? ¡Atacan a nuestras fuerzas! Vamos a pelearnos un rato. La muerte se sirve siempre en plato caliente. Estoy listo y a la espera. Por gaz no dan. La luz es mi fuerza. No tienes remedio. ¿Qué necesitas? ¿Hay algún peligro? Por supuesto. ¿Qué está ocurriendo? La luz es mi fuerza. ¡Atacan a nuestras fuerzas! Por mi madre, el rey. ¡Sí, señor! ¡Atacan a nuestras fuerzas! ¡Soy el tirador que buscáis! ¡Ya me ocuparé de eso! ¡Chúpate esa cabrón! Eres bastante lento para ser un humano, ¿no crees? ¿Qué necesitas? ¿Qué está ocurriendo? ¿Hay algún peligro? Muy bien, Muradín. ¿Me dices ahora qué estabais haciendo aquí? Verás, muchacho, hay una antigua puerta en algún lugar de este páramo helado. Se supone que te lleva a una cámara oculta en la que yace una espada runa llamada Frotsmur. ¡Vinimos a recuperarla, Frotsmur! Pero cuanto más cerca estábamos de encontrar la puerta, más muertos vivientes encontrábamos. Príncipe Arthas, no hemos encontrado rastro alguno de Malganis. No importa. No puede esconderse de mí para siempre. Capitán, quiero que establezcáis la base principal en este emplazamiento. Sí, milor.